Debido a las intensas lluvias que ha ocasionado la tormenta tropical hernal en la región, esta madrugada, personal de Protección Civil de Bahía de Banderas y la Guardia Nacional, entre otras corporaciones, evacuaron de manera preventiva al menos 100 habitantes de los poblados del Coatante, Aguamilpa, La Ceiba, Los Sauces y El Colomo. Los habitantes evacuados pertenecen y viven muy cerca a zonas donde los ríos y arroyos han tenido importante aumento en sus caudales, de acuerdo con el informe del tratamiento de Bahía de Banderas. Según los reportes, 95 personas decidieron irse con sus familiares y una familia de seis aceptó quedarse en el refugio temporal del DIF en Bahía de Banderas, donde se les ha proporcionado alimentos. Finalmente, la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Darani López-Sousa, informó que existen permanentes vigilancias de ríos y arroyos y añadió que la estrategia es la prevención. Este es mi reporte de Susana Auditorio.